Trabajadores de la ciudad de Dallas rescatan a hombre atrapado en su camioneta que cayó en un arroyo. Dos trabajadores de la ciudad de Dallas están siendo aclamados como héroes después de saltar en un arroyo para rescatar a un compañero que perdió el control de su camioneta. El conductor perdió el control de su camioneta la mañana del martes después de experimentar complicaciones médicas y terminó en White Rock Creek. Raúl Alamillo Jr. y Brent English estaban en camino a su trabajo cuando se dieron cuenta del auto que cayó en el arroyo. Sin dudarlo, Alamillo y English subieron a la parte trasera de la camioneta parcialmente sumergida en búsqueda de algo para romper la ventana trasera. Los hombres luego utilizaron una navaja para cortar el cinturón de seguridad del conductor atrapado. Por último, usaron mantas para mantener el calor corporal del conductor hasta que los paramédicos llegaron al lugar. El hombre fue trasladado a un hospital local donde se encuentra en condición estable. El alcalde de Dallas está elogiando a los dos hombres por ir más allá del llamado del deber para salvar una vida.